Juan Demelia González, quien se encuentra ingresada en el Hospital Neyarias Lora, sostiene que fueron a llevar un paciente al Hospital Taiwán de Asua y que ya cuando vienen de regreso la ambulancia que la transportaba y que era conducida por Francisco Antonio Marte Meléndez, víctima mortal, fue impactada por una patana que era conducida a toda velocidad por un señor que al parecer se durmió o que venía bajo ciertos efectos. La joven paramédico que no sufrió fracturas al hacer su relato desde su lecho pide que se aprecie al patanista y que se le haga justicia ya que entiende este fue cruel e indolente, puesto que al cometer el hecho tanto ella como el chofer quedaron atrapados dentro de la ambulancia y este en vez de darle auxilio tomó la fuga dejándolos abandonados. En su relato sobre el accidente en la carretera Sánchez antes de llegar al puente de los Jovillos de Asua afirma que salvó su vida por la asistencia dada por los moradores de aquel lugar. Nosotros fuimos impactados por una patana después que nos chocó que nos fuimos hacia un matorral el chofer prendió la huida y nos dejó tirados no se bajó a socorrernos ni nada los moradores que iban pasando fue que se pararon a tratar de sacarme de la ambulancia ya que yo quedé atrapada del lado izquierdo pero gracias a Dios no presento ninguna fractura esperemos en Dios que las autoridades encuentren al chofer para que pague por lo que hizo porque no debió irse el otro lado izquierdo